Vamos a tener una fase presencial y justamente queremos invitar a ustedes, a la población boliviana, a que puedan seguir este evento y es un encuentro departamental que va a darse en la generalidad de los departamentos pero que se va a iniciar en el Departamento de La Paz este 16 de septiembre con la participación de 50 personas aproximadamente, entre estudiantes, profesores, maestros, centros de estudiantes, comité de niñez, que son los actores principales en este elemento de prevención de la violencia entre pares. Esperamos que al finalizar este proceso podamos contar por lo menos con 500 estudiantes que puedan estar plenamente capacitados con este proceso de implementación de espacios de convivencia pacífica y armónica. Esto es vital. Esperamos contar todavía con la participación de padres, de familia y maestros para que estos culminen todo este proceso de inserción, de recomposición de la convivencia pacífica y armónica. Tenemos ya un manual de actuación de la defensora, del defensor estudiantil. Tenemos esta malla de contenidos que nos permite capacitar a ambos, a los tres actores. Pero finalmente yo creo que es bueno celebrar que este es uno de los esfuerzos más serios que se está dando en relación a generar espacios de prevención en el tema de violencia que se suicida entre pares en ambientes educativos.